qué pasa tal es muy buenas día 18 se me acaba el rollo ya estoy totalmente se supone recuperado y hoy vamos a salir a hacer un poco de running running recuperativo tranquilito zona 2 se acaso un poquito de salandrés y bro pero antes vamos a hacer la plancha que toca en el día de hoy alexa por un temporizador de tres minutos de tiempo por un temporizador otra vez tres minutos 20 segundos tres minutos y 20 segundos empieza ahora esto ahora sí que se ha puesto ya se dio madre mía veremos a ver si no fracaso y no llego a los cinco pues eso ya sería el eliche pero lo vamos a intentar ¿Qué problema va a fin de tomarlo? Yo lo he dicho más de una vez. ¿En qué me aburro? Me la coja el periódico y me la manda bien. Bueno, sí puede haber algo de... Ok, un poquito de Instagram. Alguna bolsita. Como quede, en verdad, que me aburro. Pero bueno, mejor no, vamos a estar concentrados, que luego duele la espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, temporizador! Uy, se hace larguico, ¿eh? Bueno, día 18 conseguido. nos vemos mañana en el día 19 ahora me toca salir pitando hacer un poquito de running chao, chao, zagales, nos vemos mañana